Soy Jonathan Ruta de Vizcaya y esta es mi Fantasy. ¿Es la coseta que se fue? No, cambió en que aprendí muchas cosas, como le decía a tu colega. Se ha aprendido muchas cosas y eso es muy importante para mí. La situación de Peñarol es complicada en los últimos años desde el punto de vista deportivo. ¿Generá una responsabilidad extra de eso? Ni hablar, que siempre todo jugador que viene a Peñarol tiene que tener la responsabilidad de ganar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Jonathan Ruta de Vizcaya! ¡Gol de Peñarol! ¡El rayo! Aquí no lo voy a poner un poquito más retrasado. ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.